Hola chicas y chicos, yo soy Cairo Mayrima y nos encontramos en Escencio Oriental y aquí estamos de nuevo con otro vídeo de la sección Bellydancers del mundo, que les encanta yo pensé que no les estaba gustando tanto, pero de verdad que les veo en los comentarios comentar mucho como que les están gustando, como que se están pareciendo me están sugiriendo muchas bailarinas, algún que otro bailarín, ya tengo apuntado para ser hoy me vengo con una sugerencia de una bailarina de tribal, como pueden leer a la izquierda se trata de Rachel Bryce y esta sugerencia me la ha hecho Miss Backme y también me la ha hecho Yaisa Tarap, así que chicas voy a intentar hacer todo lo posible para mí esta sección es un reto, porque siempre intento que se parezca por lo menos a la bailarina o al bailarín y auténticamente ya saben que es un reto, siempre lo digo y siempre lo diré sobre todo para esa gente que llega por primera vez a este tipo de vídeos el contenido personalizado que suelo utilizar no viene con el juego la gran mayoría no viene con el juego y es muy difícil encontrar contenido personalizado de danza del vientre y en este caso mucho más de danza tribal, es un reto muy muy grande así que intentaré hacerlo lo mejor posible y les dejo con su biografía Rachel Bryce es una de las bailarinas de tribalfusión más conocidas del mundo sus movimientos recuerdan a los de una serpiente debido a su fluidez, gran flexibilidad y limpieza técnica esta coreógrafa, bailarina, profesora y terapeuta nace en San Francisco donde con 17 años comienza sus estudios de yoga y de danza del vientre tras varios años en esta danza la deja para dedicarse a las doctrinas y dogmas de yoga comienza en 1996 después de 7 años de práctica a impartir clases de yoga pero en ese mismo año además recibe su certificación como terapeuta masajista convirtiéndose en ayudante de quiropráctico en 1999 retoma la danza y decide dedicarse por completo a ella asistiendo a clases de Carolina Nerizio y Jill Parker iniciadoras de tribalfusión Miles Copeland, fundador de la compañía Belly Dancer Superstars descubre en 2003 a Rachel y la incorpora a este grupo con el que emprende un tour mundial ganando respeto y gran admiración de los seguidores del tribalfusión ha hecho numerosas apariciones en los DVD de Belly Dance Superstars y también ha impartido talleres sobre yoga y danza del vientre en Estados Unidos y Europa en 2003 crea además junto a Michelle Campbell, Ariella Flaffo y Yanis Solimeno el grupo de Indigo Belly Dance pero Ariella y Yanis siguen sus carreras en solitario mientras que Sharon Quijara, ex alumna de Jill Parker y Mardy Love se unen a este proyecto en 2005 es Michelle quien deja el grupo al cual se une Zoe Yakes en 2007 The Indigo realiza su primera gira llamada Les Opens Rouge presentadas por Miles Copeland el estilo de Rachel Bryce es caracterizado por su impresionante control muscular a la hora de bailar y sus disociaciones junto a una mezcla de estilos y movimientos de yoga y bueno aquí está terminada Rachel Bryce en Los Sims 4 voy a comentar un poquito como siempre hago en estos vídeos sobre las cosas que le he puesto y las cosas que no le he puesto como ustedes saben Rachel es una bailarina bastante blanquita así que le he dejado ese tono de piel de cuerpo creo que se parece bastante o por lo menos he intentado que así sea en cuanto a la cara y las facciones no sé si está del todo logrado he mirado muchas imágenes, de verdad muchas imágenes para intentar hacerla lo más parecida posible en cuanto al maquillaje suele tener las cejas bien perfiladas, bien pintadas los ojos bastante marcados en tonos oscuros sobre todo el tono negro tiene los ojos marrón clarito yo antes pensaba que los tenía verdes pero he visto muchas imágenes en las que los tiene marrones los labios se los he puesto oscuros porque se los suele pintar oscuros nunca las suelo ver con colorete así que por eso no le he puesto le he puesto un bindi porque en algunas imágenes sale con bindi y también le he puesto unos pendientes que sean más o menos del tono del bindi como ven le he puesto un recogido y una flor a un lado y tengo que decir que en este estilo tribal suelen utilizar muchos accesorios muchos los collares recargados los pendientes recargados y yo no he podido hacer eso porque en los sims tenemos un pequeño problema señoras y señores se los voy a mostrar para que no piensen que que son cosas mías cuando yo quiero ponerle una pulsera como esta que ven que la tengo puesta y le quiero poner otra más ahí está se sustituye no me la deja superponer porque si no les puedo asegurar que ya le hubiera llenado el brazo a Rachel de mil accesorios porque suele llevar muchos accesorios no solo en la cabeza sino también en los brazos en los cuales le he puesto pues pulseras le he puesto anillos tanto en una mano como en la otra en cuanto al sujetador le he puesto este porque es de los poquitos oscuros así que tengo y que tiene un poquito de color y tengo que decir que el pantalón no es contenido personalizado pero lo he visto perfecto para tal porque no he encontrado nada de contenido personalizado para tribal pero nada lo único la florcita que ya les digo le puse en el pelo porque ya se suele poner flores en la cabeza pero el pantalón es del juego en serio es del pack de accesorios noche de cine y lo he visto perfecto miren que bonito es la verdad que me gustó muchísimo y la he dejado descalza no le he pintado las uñas porque no la he encontrado en muchas fotos con las uñas pintadas de negro ni nada por el estilo aunque sí que le pegaría le pueden quedar muy bien y bueno espero que les haya gustado muchísimo este vídeo que la conozcan un poquito más me gustaría que en los comentarios me digan si he superado o no este reto si se parece o no a Rachel Bryce ahí la tienen una vueltita si les ha gustado ya saben denle al botoncito de me gusta pónganlo en favoritos compartanlo con sus amigas con sus amigos con quien ustedes quieran que conozca Esencia Oriental y que conozca Rachel Bryce si no te has suscrito suscríbete al canal les mando un beso muy muy grande de esos que siempre 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 les mando y nos vemos muy pronto aquí en Esencia Oriental ¡Chao! ¡Hala, hala, hala! Leila, pero que...